Estudiantes de las diferentes casas de estudio se encuentran en este momento caminando por la avenida Guajira de Maracalvo hasta la sede del Rectorado de la Universidad de Sur. La marcha partió desde la sede de la Universidad Rafael de Yosucosí y recorrió toda la avenida hasta pasar el elevado de Sur.